Tras cumplirse dos años de la muerte violenta de la profesora María Angélica Polanco, Tania Mogollón, integrante del Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, señaló que no se han avanzado de manera significativa las investigaciones y que además el presunto responsable se encuentra en libertad. Otros casos de feminicidios en la ciudad continúan impunes, señaló la representante de la organización. Nuestra preocupación como movimiento y como organizaciones femeninas aumenta, ya que no tenemos capturas algunas y no solo el caso de María Angélica Polanco, sino el avance de las investigaciones de los demás casos como el de Cedisne Moreno, María Esneda, el de Joana Chávez, que nos preocupa mucho que estos feminicidas aún estén en la calle, es un peligro latente. Con preocupación afirmó que en el caso de la médica Yolzabeth Durán, el presunto agresor casi queda en libertad, por eso hizo el llamado a las autoridades para que se aceleren las investigaciones de estos casos y se haga justicia. Todo el auge judicial que también tiene el caso de Joana Chávez Durán, que tuvimos el riesgo de que su agresor salga en libertad, son cosas que a nosotros como movimiento y como organización nos tienen muy preocupadas y le pedimos a las autoridades que se aceleren las investigaciones y que no sigan siendo culpables de la impunidad que hoy acecha a todas las mujeres del distrito de Barrancarme. Quienes defienden los derechos de las mujeres y siguen estos casos, esperan que se esclarezca y se haga justicia y que el peso de la ley caiga sobre los responsables.